Manuel Reyes, cofundador y editor del periódico Dos Mundos, falleció el último domingo 4 de marzo producto de un cáncer pancreático, anunció el periódico ayer. Hubiese cumplido 80 años el próximo 4 de mayo. El señor Reyes deja a su esposa Clara Rodríguez Reyes, de 54 años, una hija Diana Reyes Reiner y un hijo Eduard Reyes, Susan, su esposa y siete nietos. El señor Manuel Reyes nació en Kansas City, Kansas, un 4 de mayo de 1938. Fue el segundo de cuatro hijos de José Reyes y Mari Mejía. Se graduó del Westport High School en 1957 y luego estudió comunicación gráfica en el Johnson County Community College. Antes de comenzar la primera edición española e inglés del periódico, en junio de 1981, el señor Reyes primero trabajó como representante de ventas y luego como soldador. En reconocimiento de sus esfuerzos como publicador de Dos Mundos, ha recibido honores, como el de Logros de Toda una Vida, de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, los mejores 100 de medios hispanos por la Asociación Hispana de Medios, una premisión especial de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas y la Cámara de Comercio Hispana de Kansas City en la premisión anual de pequeñas empresas del año. Por décadas estuvo involucrado en grupos que incluyen la Cámara de Comercio Hispana de Kansas City, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, la Asociación de Negocios del Lado Oeste, American GI Forum, la Federación Hispana Nacional de Publicaciones Adquiridas, fiesta Bull Walker Days, Oleita, Kansas, la fundación del Comité del Lado Oeste y más. Él fue cofundador del Boulevard Business Association del Suroeste. Por sus muchas contribuciones a la comunidad durante toda su vida, el señor Reyes ha recibido numerosas permisiones, entre ellas también se encuentra la permisión Pat Rios del Guadalupe Center, la permisión por servicios comunitarios del Comité Nacional de Herencias Hispanas del Gran Kansas City, junto a su esposa Clara y en la lista de los 175 constructores más influyentes del condado de Jackson. Las conmemoraciones se realizarán el próximo lunes 12 de marzo a las 4 de la tarde en el Holy Cross Church de Overland Park, Kansas.